¿Cierto? Si la cuarta va a sonar en sol. Yo sigo tocando do y sol y aquí en sol con 10. Aquí en do y aquí los dos. Como si yo toco en do y tú un sol pentatónico y yo un do pentatónico. ¿Pero tú al teclado que hay más? Sí, pero hay que conocer ese... Claro, es un registro que... Porque ese trabajo quien lo ha desarrollado a usted, ¿Cierto Maestro? Claro, claro. La quinta do sol y la cuarta sol do. O sea, primero, quinto y octavo. Ellos, por ejemplo, en un grupo de tres flautas que ellos tienen, entonces una flauta va haciendo como por decir este do. La segunda o lo va haciendo este sol y la tercera o lo va haciendo este do. Entonces queda la octava con la quinta en la mitad. O sea, esto. Están las tres voces de la música. ¿Cierto? Uno oye eso, eso es una cuarta más una quinta. El chino chinchapó. Sí. Entonces eso mismo que yo hice con tres dedos lo puedo hacer con uno solo. ¿A dónde vas? O sea, ¿qué tendencia te gustaría? Uy, quiero otra cosa, quiero meterle otra regla. No, ya son pocas las cosas que... Ustedes ven que esto está aquí roto, ¿Cierto? Sí. Aquí hay una palanquita, aquí hay una sordina para los graves. Aquí hay otra palanquita, yo tengo que romperlo y construir unas cerosías por dentro para que abra y cierre y suene más sombaco o más brillante. Maestro, y aparte de nosotros, ¿quién más sabe de eso? Esto aquí no cierra, mira. Antes cerraba, esto venía por dentro. Ustedes como les construí unas sordinas dobles. Ustedes los tocó dejar hasta aquí. Wow. Entonces, según lo que yo vaya a tocar... Yo toco, por ejemplo, esto. Así. Entonces, si abro esto aquí... Wow, que desunido. Pero, por ejemplo, eso es un desarrollo del instrumento. Bellísimo. Y eso hay que... De América, de Sol, de todo. Y dependiendo de lo que yo quiera tocar, pues entonces hay que lo registro. Si es una obra de órgano... ... 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 ¿Esa obra es tuya? No, de la época de Bach. Andrés Cardenal de Touche, que era el Bach de Francia, un compositor de la misma época de Bach, que era el compositor más importante de Francia. Tuve 27 años dirigiendo los coros y la orquesta de Luis Quince. Por tu ríes, por acá. Sí. Para esas morirán jura que ya usó otro reíso, ¿no? Sí. 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 ¡Ah! Ahí estás trabajando por debajo, por ejemplo, de 110 hercios. Claro. Es este acá. 110 hercios. Genial. A ver 51. Eso debajo lo da, Ronnie. Debajo de la mesa. Bien. Puedo cerrar la música. Buenas noches. Bueno. No. 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 Música 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 Chica linda cuando te miro, hoy mes nuevamente me da un suspiro, muy de veras. Música 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 Esos niños ya hoy en día son hasta abuelos Todavía quedan unos avisos en las entradas que dicen Cuidado, niños jugando Hay que cambiarlo Cuidado, viejos jugando Y ya son esas personas que nos acompañaban en esta época Y han transcurrido N años Entonces tenemos por ejemplo a Gilberto Castaño Las maracas Las maracas Hernando Garavito González en el cuatro y también en la guitarra Y la voz Aquí a Rufo que lo conocimos Sánchez Al igual que René Debia quien nos los trajo Y otro compañero que desafortunadamente ya no nos acompaña Pedro Prieto Y Éramos Celebrábamos unas tertulias Inolvidables De eso Afortunadamente Se guarda un archivo documental musical Que hoy en día es bastante valioso Y hoy en esta reunión Lo hemos demostrado Rememorando Oyendo Las grabaciones de esa época Ronnie Portacio Que siempre nos ha acompañado Mi hermano Con esa voz Que nunca se acaba El maestro René Debia Que desde la primera noche Que estuvo aquí Ya inmediatamente entró en confianza Ya se le oía Dice Aquí Hace mucho verano Aborto en la vida Se acabó la sangre El mono cañosa El mono cañosa Las muñas canosas Para que no vea Las muñas canosas Para que no baile Por ejemplo La de La que Le cayó un mosco a la leche Hermanos yo decía Pero Y la del perro como es No me le pegue al perro Y la otra Más curiosa Que decía Por ejemplo Se tira Un baile de tombos Bueno pero no Ah bueno pero Aquí tenemos a A Manzanita Marta Forero Manzanita Que también siempre Nos ha acompañado Nunca ha puesto mala cara Cuando le decimos Hombre quiero que No enseguida Pues se entusiasma Le hice unas tomas hoy Ahorita Que estaban tocando En el acordeón Porque le entró Le entró Un entusiasmo Único Que había la pena Destacarlo Y ahí quedó pues Grabado Alasi de Romero Y Lasi de Romero Que Lo Ya viene Lo conocía de referencia Desde hace Que digo yo 10, 15, 20 años Y me llamó bastante la atención Porque yo Escribí un libro Que no se ha publicado Que se llama La música andina En el Caribe colombiano Destacando Aquellos Compositores Músicos Cantantes Que siendo costeños Que han compuesto Cumbias Porro Fandango Mapales Sin embargo Han escrito Bambucos Pasillos Torbellinos Tales son los casos Por ejemplo De José Barros Lucho Bermúdez Pacho Galán Entonces yo He recopilado Todo eso Desafortunadamente Todavía es la hora Que no se ha publicado Pero me siento realizado Porque La La Escribí Y está registrado En el Ministerio de O en los derechos De autor Entonces Alácides Ya yo lo conocía Desde hacía Mucho tiempo Y cuando me dijo Ayer Mañe Que íbamos a la casa De Alácides Romero Ay caramba No lo pienso dos veces Y Finalmente Mañe ¿No? Mañe Que nos ha venido Acompañando Desde Nos conocimos Por allá En la Academia De Artes De Bogotá ASAP Yo Ese día Iba a ver Una banda Que me había venido De De San Pelayo Y me encontré También con el maestro Luisemiro Naranjo Que ya lo había conocido En un festival Del porro Y allí Vía A A A Manuel A Mañe A Mañe Rodríguez Que cuando Vio Pues que yo Era José Portazo Inmediatamente Pues me Me saludó Me abrazó Se dio a gusto De conocerme Me invitó A una serie De actividades Que él desarrollaba En la Universidad Universidad Santo Tomás Los martes A las 5 de la tarde Y efectivamente Asistí Y durante 5 años Más o menos Cuando se llevaban a cabo Esos eventos Los estuve acompañando Bueno Pero no hablemos más Mira Mira Jorge Yo quería hacer una Interfluación Pero me daba aquí El amigo Él quiere hablar de El amigo Luengas ¿No? Que sin conocernos Se prestó Espontáneamente A acompañarnos Esta tarde Si me permite Si me permite Si me permite Joséito Si Jorge Es un amigo También de la De la vieja guardia Considerémonos Porque con él Llevamos Como más de 30 años Haciendo música Jorge Luengas Un sobreviviente Un sobreviviente De la época difícil De las bombas En Colombia Del edificio El DAS Pero es Una excelente guitarra Y en el arpa También Se defiende Pues con algunas limitaciones Por su cuestión física Pero yo quiero Agradecer Especialmente Aprovechar este momento Porque Miriancita Miriancita De Portacio Ha sido El alma Que ha mantenido Esta La llama De esta casa Y el éxito De Joséito El éxito De Joséito Es gracias a ella Es verdad Gracias a Miriancita Por esa invitación Y esa Esos platos Tan deliciosos Que usted preparó Para nosotros hoy Y Eso se queda aquí Y aquí también Para mí Es una A todos ustedes Acá Y por eso Y por eso Como se trata de ustedes Que son tan especiales Por eso preparé Algo con mucho Amor Muchas gracias Muy sabroso Bueno Adelante maestrísimos Ustedes Se reencuentran Después de cuántos años Nos conocimos En el 79 Año 1979 No, no Romney No, antes 76 76 Bueno Invertí El Número 6 Aquí en Bogotá En Bogotá En la Academia Luisa Calvo Pero también ellos También estaban En otras academias Ustedes también Iban a la de Bueno, estaban en el Winston Sailing Y también Francisco Cristancho La Francisco Cristancho Total que Nos reunimos Él fue profesor mío De 4 En la Academia En la Academia La Academia Luisa Calvo También de ARPA No, eso Y fue profesor De nombre De Rufo Y de Bueno De Arnulfo Arnulfo Liceño También estudiando Clases de 4 En tiempo Bueno En la Academia Precisamente Aprender música Rápidamente Maestro Usted tocó Con Luis Ariel Rey ¿No? Sí Es de los años 68 67 Usted también Maestro Sí señor Grabaron ¿No? Grabamos Bueno Ya usted fue Posterior Yo no grabé Pero sí toqué Con el Si lo acompañé Un par de veces Sí, claro Pero Rufo Tocó Fue con El gran maestro El cantante Con el maestro Arnulfo Liceño Sí Claro Hicimos una Una telenovela Que se llamaba A Tocanahuay Y en la telenovela Salimos nosotros Del grupo Tocando la música Son los 80 ¿No? Sí Y también Hicimos Esta de Juan Vicente Torreal La Potra Zaina También la hicimos En la Potra Zaina También sale el grupo Llanero De nosotros Y Bueno En eso Siempre quedaron Una cantidad De recuerdos Todavía tenemos La grabación De tenemos Los videos De esa época Con esta compañía ¿No? Entonces Sí es Bastante placentero Reencontrarse Después de más de 40 años Hace más de 40 años Entonces Bueno Vamos a Revivir esa época De Ustedes se encontraban Cada uno en su grupo Pero vamos a Bueno Entonces Maestrísimos Adelante ¿Con qué nos van a deleitar? Algo instrumental Simplemente para Para disfrutar Algo instrumental Bien ¿Ah? No sé que yo Sí Es acaso para hacer las copias No sé que no No sé que no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.